Vale chicos, vamos a ver una progresión para el Dumbbell Snatch, para ustedes atletas y para ustedes entrenadores para que puedan aplicar en sus clases. El Dumbbell Snatch movimiento completo se ve así. A la hora de comenzar tenemos que ir a la posición de inicio, queremos los pies entre caderas y hombros con el brazo recto cogiendo la mancuerna. Desde aquí la primera parte de la progresión va a ser un peso muerto, llevar la mancuerna desde el suelo hasta la cadera, extendiendo rodillas y cadera. Luego después de aquí vamos a hacer un peso muerto y encogimiento de hombros, se ve así. Esto nos va a demostrar temporización de que utilizamos primero las piernas y luego tiramos con el hombro. Después de aquí vamos a hacer un Muscle Snatch, cual se ve así. En el Muscle Snatch reforzamos la temporización con el tirón del brazo y arriba demostramos hombros activos donde toda la musculatura de la espalda está empujando en contra de la carga. Para terminar vamos a hacer el Dumbbell Power Snatch, donde el atleta se encaja debajo de la mancuerna, se vería así. El atleta se encaja y luego se incorpora terminando el movimiento. Una más. Esta es una progresión chicos que ustedes pueden utilizar para calentar y ustedes coaches pueden utilizarla en un ambiente de clase en su día a día.